Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia Mi nombre es Héctor En este tema que vamos a conversar Son sobre las fallas eléctricas que podemos encontrar en CCTV ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces nosotros queremos proteger a nuestro equipo Queremos proteger a nuestro circuito cerrado Tanto a las cámaras como el grabador Ya sea un NBR, un DVR, un XBR, etc. Y no sabemos elegir ¿Qué no sabemos elegir? Si ponemos un breaker, ponemos una caja conmutada Con fusibles, un protector eléctrico, un UPS, un regulador Vamos a conversar qué es lo que más te conviene En el momento de proteger tus equipos ¿Qué equipo vas a necesitar? Y vamos a hablar también acerca del cable ¿Qué tipo de problemas puedes encontrar en la parte eléctrica? Que puede haber un cortocircuito O puede ser una variación de voltaje El cortocircuito tú no lo puedes predecir Pero la variación del voltaje Si te puedes dar cuenta cuando haces una inspección Antes de colocar o te das cuenta Si tienes muy alto voltaje o bajo voltaje El cortocircuito ¿Qué es? Normalmente tú puedes tener un cortocircuito Cuando no eliges el calibre del cable adecuado ¿Qué quiero decirte? Que existen algunos como estos dibujos Varios errores o fallas que se pueden cometer Nosotros cuando instalamos El equipo de videovigilancia Tu lo vas a colocar desde el toma corriente Hacia ya sea una regleta O un regulador Etcétera Pasas un par de cables gemelos Que son positivo y negativo Pero dependiendo del grosor del cable El caucho que protege O la lámina que protege Muchas veces es muy delicada Y lo que ocasiona es que se rompa el protector Se unan los dos cables Ya sea porque tiene muchos aparatos conectados El cable es muy fino Y conectaste por ejemplo el grabador Ahí mismo le estás conectándole el monitor Ahí mismo le estás conectándole también las cámaras Y el cable se comienza a calentar Puede romperse ¿No verdad? El protector Se tocan los dos cables Y ahí es lo que se conoce como un cortocircuito Cuando los dos cables El positivo y el negativo se chocan Ahí se crea el cortocircuito Y el amperaje se eleva muy fuerte Entonces Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta Es ¿Qué cable vas a utilizar? También es la distancia Entonces los cables El calibre Mediante el número es más pequeño Significa que tiene mayor amperaje Es un poco más grueso El más económico La parte económica es el número 18 Que te permite 10 amperios Pero es muy fino Muchas veces me he encontrado en empresas Que han instalado las cámaras Y pasan por ejemplo Para conectar una cámara IP Pasan este cable Número 18 ¿Qué es lo que sucede? Que se puede sobrecalentar Y puede ocasionar un cortocircuito Normalmente yo te recomiendo Que estés utilizando un 16 Un 18 significa que no funcione Si te va a funcionar Pero muchas veces cuando instalan las cámaras Tienes que pasar por ejemplo Por la parte exterior 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 Entonces Más delgado sea el cable Más fácil es que se te vaya a romper La valla protectora Entonces Cuanto más pequeño es el número Más amperios tiene que ver Tienes que tomar en consideración Que en las casas En las viviendas En las empresas Si tú te has hecho la pregunta Alguna vez ¿Qué tipo de cable? ¿O qué calibre? AWBG En la nomenclatura de Estados Unidos Utilizan En la parte interior Utilizan el calibre 12 y 14 ¿Por qué? Porque tú en el 12 y el 14 Como ya sabemos El 12 te va a permitir 25 amperios El 14 Puedes poner aire acondicionado Puedes poner por ejemplo Un circuito que solamente sea de las lámparas Otros del tomacorriente Etcétera Normalmente Utilizan los eléctricos El número 12 y 14 Entonces Si tú vas a colocar Tu sistema de CCTV ¿No verdad? Y vas a conectar El grabador Las cámaras Puedes colocar un monitor Etcétera El cable que puedes colocar Desde el tomacorriente Hacia El enchufe Hacia el tomacorriente Te recomiendo Que le puedes poner Un cable número 14 Un poquito más grueso De mayor amperaje ¿Por qué? Porque Este cable Es el que va a soportar Toda la carga De tu sistema de CCTV Inclusive Si tienes un monitor O tienes dos monitores Etcétera Y como tú ya sabes Le colocas La regleta Que no Lativamente No te va a servir De ningún tipo De protección La que estamos hablando Es las regletas normales Y aquí le colocas El grabador La fuente individual La fuente computada El monitor Switch Si estás hablando De cámaras IP Etcétera El tubo eléctrico Muchas veces Uno por abaratar Costa Compra el más económico La verdad Que es de media pulgada Para que no Se te sobrecaliente Inclusive En la parte exterior Es recomendable Es recomendable utilizar El de tres cuartos Tenemos una Por ejemplo Tienes que pasar Un cable coaxial RG6 O RG11 O RG59 Muchos metros No verdad Muchos metros No verdad Entonces es preferible Que utilices El cable número 16 Recordemos que Mediante el número Es Más pequeño Más pequeño Avanzas un poco más En lo que es El amperaje Entonces Yo me estaba haciendo Una pregunta Una vez que estaba Estaba instalando Yo estaba pensando Yo no soy eléctrico Pero he estado leyendo Informándome Que distancia me permite Por ejemplo Quieres colocar En una planta En una ciudadela Y te ves obligado Por ave motivo A pasar cable Entonces tú dices Si pero el cable eléctrico Que estoy colocando Cuántos metros Me permite avanzar Hasta que distancia Me puede permitir Cuántos metros Entonces Si estás utilizando Nosotros Yo leí un dato Muy importante Que cada 30 metros Se consume un amperio Entonces utilizo El cable número 12 Número 12 Que es de 25 amperios Aproximadamente Que te permite transmitir A través Ya mismo le de ese ancho de banda Que no es ancho de banda Pero bueno Este te permite transmitir 750 metros ¿Por qué? Porque tú multiplicas Los 30 por 12 El número Calibre el número 14 18 amperios Perdón Era 25 por 3 18 metros Perdón 18 amperios 18 Si multiplicas Por 30 metros Salen 540 metros De igual forma El cable número 16 Son 13 amperios 13 amperios Por 30 metros 390 metros Entonces si tienes que pasar Entonces si tienes que pasar 7 cuadras O 8 cuadras Sin que se te caiga el voltaje Ni el amperaje Aproximadamente Te va a permitir 750 metros El cable número 12 540 metros 540 metros El número 14 Y 390 metros El número 16 Estas pasando Por ejemplo Quieres poner una cámara HD Una cámara HD Entonces tú dices No Yo le voy a utilizar El cable RG 6 Un cajo de 59 Va a utilizar el número 6 Para tener más distancia Correcto Está muy bien Pero necesito llevar corriente La verdad Entonces tú le puedes utilizar Un cable un poquito más o menos Entonces El cortocircuito Ya sabemos Que se va a ocasionar Cuando se tocan Los dos Cables gemelos Que estamos colocando Eso hay que tomar En consideración Quien nos va a Defender Si existe Un cortocircuito Por ave motivo Se rompió el cable No verdad Y existe el cortocircuito Se unió el positivo Con el negativo Sabemos que el amperaje Se elevó Entonces Quien nos va a defender Es El breaker Por eso es que nosotros Vemos en las casas Que todo eléctrico Pone un breaker El breaker Es aquel Que te va a proteger De que No existan Cortocircuitos Van a saltarse El breaker La verdad Pone on y off Se salta Tienes de ahí Un breaker De 10 amperios De 20 amperios Etcétera Y Puedes también Proteger Tu equipo No verdad Una En este caso Es una fuente Conmutada En caja Que viene con fusibles Entonces la fuerte Conmutada No solamente Te va a entregar Los 12 voltios O 24 voltios Como necesites Dependiendo del país Dependiendo de las cámaras Sino también Te va a permitir Regular Ya vamos a ver Cuál es la diferencia En retubular Y proteger Y tenemos Los fusibles Entonces la fuente Conmutada Que está dentro De una caja De un cajetín Que es un poco más cara Te va a hacer Las dos funciones Te va a Proteger De cortocircuitos A través de los fusibles Y también Te va a servir Como un regulador ¿Qué quiere decir? Que si hay una A mí se me ha pasado Que he ido a algunas empresas Y me dicen No funciona Y está quemada La fuente Entonces ¿Por qué? Porque la fuente Es también Es un regulador Quiere decir Que te va a proteger Que no se vaya Es por altos voltajes A dañar las cámaras Y tienes también Los fusibles Si hay un cortocircuito ¿Qué es la variación De voltaje? La voltaje puede subir O bajar O no va a haber voltaje Entonces Si Nosotros actualmente Vemos mucho En el mercado Que son un poco más económicos Lo que son los protectores De voltaje Utilizo Si o no El protector de voltaje El protector de voltaje ¿Qué es lo que hace? Que cuando hay una variación De voltaje alta Lo que hace Es apagarse ¿Qué quiere decir apagarse? Que no permite El paso De más Voltaje De más corriente eléctrica Quiere decir Si tú tienes tu grabador ¿No? ¿Verdad? Tu DBR O NBR Y antes de él Colocas ¿No? ¿Verdad? Colocas Es la fuente Que viene del grabador Al protector de voltaje Hay una variación Él se apaga El detalle Que tienes Que es obvio Que sabes Es que Él viene con un pequeño programa Un firmware Como un Windows Llamémosle Así un sistema operativo En este caso Viene ser un Linux Un embebido En este caso No importa En los cuales Con las apagadas Bruscas Se puede dañar El firmware O el sistema operativo Pero tienes que tomar en cuenta Entonces Cuando tú Puedes utilizar El protector de voltaje Cuando ves Que no hay mucha variación No hay mucha variación De voltaje No hay muchas subidas Y te precatas también Que de muy de repente Es que hay altos voltajes Para que lo puedas colocar El regulador de voltaje Es aquel que me va Es a Como su palabra dice A regular El protector Me va a proteger Que si hay un alto voltaje Él ya no corta la corriente Se abre Y ya no permite El regulador de voltaje Si hay un alto voltaje No verdad Va la corriente normal Va alto o bajo Alto o bajo Fíjense En este dibujo rojo Varía Y el de aquí Todos salen De formación Isolaire Todos salen Al mismo nivel Eso es el regulador De voltaje Entonces Puedo comprar Un regulador de voltaje O una fuente Conmutada También me hace La función De regulador de voltaje Por eso Que son más caras Que las fuentes Individuales Que me va a permitir Es regular La desventaja Es que no se apaga Entonces Al no apagarse Él se quema No es Como en el caso Del protector Que el protector Hay mucha voltaje Él corta En cambio El de aquí Él no corta Él sigue Regulando Regulando Si es muy alto Él se va a quemar Tenemos Las fuentes Individuales Que tenemos De 1 amperio De medio amperio De 1.25 De 2 De 2.5 Estas no Estas no Me van a permitir Ningún tipo De regulación No van A regular Nada También puedo Colocar los OPS Los OPS Tienen un costo Un poquito Superior Pero tiene La ventaja Que aparte De ese regulador También te da Energía ¿No verdad? También te da Energía Entonces En tu primera Defensa Sobre algún tipo De problema Eléctrico Puedes colocar El protector El regulador O el OPS Recuerda que En la parte de atrás Vas a colocar Todo tu sistema De CCTV Y tiene el firmware Tienes que tener cuidado Que si Hay mucha variación De voltaje Y tú le vas a colocar El protector eléctrico Lo que va a dar Como resultado Es probable Que se te vaya a dañar El firmware Quiere decir Que ya no van a poder Ver las cámaras Porque se va a estar Apagando Prendiendo Apagando Prendiendo Hasta que se estabilice La energía El regulador Te va a permitir Es Regular La corriente Pero tiene Las ventajas Que se puede quemar Si hay una variación De voltaje Todo tiene Sus cosas positivas Y tus cosas negativas El OPS Te da la opción Aparte de hacer Un regulador Te da la opción De poder Apagar En este caso Si ves que no viene La energía eléctrica Poder apagar el frigo Para que no se vaya a dañar El sistema operativo Entonces La elección Debe de primero Saber Por eso que nosotros Normalmente Solicitamos Una inspección Para que La inspección Porque yo tengo que ver Aparte de El tipo de cámaras Por donde se va a pasar El cable También la parte Eléctrica No es lo mismo Que este estuve En una área Industrial Donde sabes Que absorbe Mucha energía Mucho amperaje En un condominio Entonces eso Tienes que tomar En consideración Todo depende Que es lo que tu necesites Ya sea Una fuente Una fuente Conmutada Con gabinete La verdad Que viene Para proteger De las De los De los Cortocircuitos O solamente Quieres hacer Un regulador Entonces Aquí les comparto Mi número De mi celular Yo estoy en Ecuador Por su código Del área 593 Si tienen alguna Consulta Duda Y si está A mi alcance Yo les puedo Compartir No tengo Ningún tipo De inconveniente Yo también Aprendo De todos Ustedes Y de otros Youtubes Que ponen Información También tengo Dos sitios Web Aquí los puedes Ver Que tienes Con respecto A Descargas Puedes encontrar Muchos Firmware Programas Como CMS De Dawa De High Vision H264 Utilidades De redes Etcétera También De igual forma Tengo otro sitio Web Otro blog Donde también Hay consejos Trucos Conceptos Videos Área también De descarga Espero que te haya gustado Y considero que es importante Tener conocimientos Sobre cómo podemos proteger Con respecto A la parte eléctrica Los problemas Que podemos dar Espero que te haya gustado Gracias Gracias